Hoy, 31 de diciembre de 2018, se celebra la carrera de los nazis de Barcelona. Y bueno, aquí detrás tengo la cuenta regresiva. La carrera empieza a las 5 y media de la tarde. Y bueno, la distancia son 10 kilómetros y bueno, ya está todo a punto para el inicio. ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música ¿Cómo ha ido? ¿Qué sabe cómo ha ido? Bien, muy cansada, ¿no? ¿Me está morando? ¿Me has acabado de ir a la carrera? Sí ¿Qué pasa? ¡Ah, wait!